¡Somos tú y yo! ¡Somos tú y yo! Necesito contarles algo importantísimo a mi prima Anacarina. ¿Y qué pasó con Anacarina, Analik? ¡Háblate una vez, pues! Bueno, lo que pasa es que Anacarina se va de viaje antes del concierto. Ah, eso. ¿Qué? ¿No les importa? Sí, sí nos importa, Analik. Lo que pasa es que ya ella nos los había dicho antes. Ah, bueno. Yo pensé que era que no sabía. Pero tú estás segurísima de que ella se va de viaje. Segurísima. Yo misma vi los pasajes con estos ojitos bellos que Dios me dio. Ah, bueno, entonces. Sí, debe ser verdad. Voy a tener que contarle todo esto a Alejandro, para que se quede tranquilo. Perfecto. La tonta de Analik se creyó que el pasaje era de verdad. El día del concierto voy a dar mi gran golpe sin que nadie se lo espere. ¡Rosme! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Uuuh! ¡La campesina! Deberían reservar el derecho a admisión en esta academia. ¿Sabes? ¡Ay, tienes toda la razón! ¡Stop! ¡Mira, niña! ¿Será que podemos hablar? ¿Hablar contigo? Yo no tengo tiempo para estar hablando con Cifrinas. Pues, si no tienes tiempo para hablar conmigo, ve a ver de dónde lo sacas, porque te conviene lo que te voy a decir de... ¡Jorgito! ¿Sabes? Pues, pensándolo bien, sí tenemos que hablar. ¡Guau! Entraste en razón. ¡Campesina! ¡Fíjate que me tienes que explicar qué estabas haciendo tú esta mañana con mi novio! ¡Pana! ¡Me hace falta práctica! ¡Uf! Vale, pero es que ¿de cuándo no nos reunías? Oye, pana, gracias por avisarme aquí y dar a estar aquí jugando. No, vale, tranquilo, Arán. Mañana es que comenzamos las prácticas en serio. Sí, bueno, pero con tal que venga todo el equipo completo, porque siempre nos reunimos los mismos cuatro pelagatos. Yo ya le envío mensajes a Jorge avisándole que estábamos aquí. ¿Y a Víctor? También. Por cierto, ¿saben que lo estuve pensando? Y si Víctor tiene que faltar a las prácticas por su ensayo, por mí no hay problema. Bueno, y entonces, mi pana, armaste tremendo rollo en el luchero y ¿de qué? ¿Ya no te importa? No, vale, total. Es hasta que pase el concierto, ¿no? Entre más ensaye el gallo ese, más tiempo tengo para estar solo con la guitarrita. Sí, pero después del concierto es el acto de fin de curso de la academia. Además, Víctor no es el único que falta aquí. Pero, chamo, es que esto de hacer el equipo se ha hecho súper difícil, ¿vale? Bueno, 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 eso es dejando de dar tanta pistolada y practicando. Sí, vale, mira, vamos a jugar ya mismo, papá. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos! Y uno, dos, tres, ¡aú, aú! No, vale, con medio equipo y todo somos los propios, ¿o no? ¡Los propios! Mira, 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 pero con tal que ganemos ese amistoso todo está bien. ¡Pero claro que vamos a ganar, papá! Aunque yo creo que tenemos chance de perder, pana. Yo no sé. ¡Eh, pa, eh, pa! Mira, panita, panita, mi papá no patrocina a perdedores. O ganamos ese pinche huevo amistoso o yo no creo que quiera seguir con el equipo. Ya va, pero ajá, ¿y mi trabajo dónde queda? Bueno, pana, no sé, pero conociendo a mi papá no creo que quiera seguir patrocinando un equipo que no gana. Tranquilo, Lucho, que ese juego lo ganamos porque lo ganamos, papá. No, 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 es que tenemos que ganarlo, tenemos que ganarlo. Bueno, otra vez vamos. ¡Un, dos, tres, ¡aú, aú! ¡Los propios, papá! ¡Los propios, a todo el mundo! Entonces, Sifrina, ¿qué estabas haciendo tú con Jorge esta mañana? Mira, niña, mejor ubícate en el tiempo y en el espacio, ¿ok? Primero, eso no es asunto tuyo. Y segundo, mejor aléjate de Jorjito porque tú lo único que haces es traerle problemas, ¿sabes? Primero, eso no es asunto tuyo. Y segundo, ya yo llegué de Valencia y estoy segura que voy a regresar con Jorge. Mira, esta niña, disculpa que hiera tus sentimientos, pero eso no va a suceder, ¿sabes? Así que mejor haz clic y minimízate. Eso ya lo veremos. Pero no me cambies el tema, Sifrina. Dime, ¿qué estabas haciendo tú con Jorge? Bueno, ok, te cuento. Mira, primero paseamos, nos fuimos de shopping, comimos, la pasamos buenísimo, o sea, la pasamos tan super uf que vamos a seguir saliendo. ¿Qué tal tú y Jorge? ¿Qué tal? ¡No te tumbas los llentes! ¡Pero Jorge, vale, cálmate! ¿Qué te hice? Ya me enteré que le está cayendo a Kelly. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Nadie nos separará. Somos tú y yo hasta el final. Que el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo. Siempre tú y yo. Somos tú y yo. Siempre los dos. Somos tú y yo. Siempre los dos. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Te lo voy a reventar, payaso. Mira, Chamo, cálmate. Yo no tengo nada con Kelly. Por lo menos reconoce, mamarracho. Mira, yo mismo te vi cuando llegaste con ella a la lucharía. Mira, Chamo, ya nosotros explicamos mil veces que nos encontramos por casualidad. ¿Qué casualidad, no? Que Kelly llega a Caracas y enseguida sale contigo. Suéltame. Solo vayas a soldados y no se calma. Mira, Pabana, yo me calmo cuando este mamarracho admita que le está cayendo a mi novia. Yo no tuve nada con Kelly, ya te lo dije. No es mentira, Chamo, eres un mentiroso. Ay, Arán, no seas cobarde. Tú sabes perfectamente que Kelly y tú se vieron más de una vez en la luchería. ¿Y yo qué? Esté loca, Adriana. Somos tú y yo hasta el final. Que yo me encontraba con Kelly de la luchería. ¿De qué estás hablando, Adriana? Ay, Arán, tú lo sabes muy bien. Mira, Vale, no te hagas más el loco. Hello, Arán y Kelly. Eso se lo tengo que contar ya a Rosme. ¿Por qué estás inventando todo esto, Adriana? Ya, ya, Henry, suéltame. Yo no voy a hacer nada, suéltame. Arán, de pana que te pasaste, Vale. Chamo, Jorge, eso es mentira, créeme. Yo no sé por qué Adriana está inventando todo esto. Tú sabes que yo no lo inventé, Arán. Yo misma te vi. Que me vas a estar viendo tú, loca. Yo nunca me encontré con Kelly ni ninguna luchería, Vale. Ah, pero qué molleja de escaro. Si yo también te vi. Aracucha, ¿que tú qué? ¿Qué te iras, Vale, Arán? Deja el teatro. Chico, di la verdad, pana. No, mira. Aquí las únicas que están inventando son ellas dos. Y esto es una trampa, pero no me la van a aplicar, Vale. Así mismo. Claudia, tenemos que hablar. Niña Karina, ¿qué pasó? Nada, es que anoche me quedé pensando en ti. ¿Fuiste a la lucharía a ver lo que te dije de tu novio? Ay, sí, Chama. Lo vi y estaba abrazadito con la mosquita muerta de Kelly. ¿Y qué hiciste, Claudia? Porque me imaginó que no te quedaste quieta. ¿Quieta? Para nada, todo lo contrario. ¡Yo le reclamé! Ay, pero... ¿Pero y fue que me terminó por la atunta esa? Pero... Kelly no estaba ahí que empatadísima con Jorge. ¡Estaba! El chisme de hoy es que Jorge también le terminó porque la vio con Arán. ¡Pero qué notición, Claudita! Esto es perfecto para conquistar a Jorge. Ay, Primi, ¿dónde andarán mis amigas? Ay, tranqui, Rosy. Seguramente ya deben estar en camino. Mira que ayer nos acostamos súper tarde. Ay, claro. Conociéndolas, seguramente se están poniendo una mascarilla para no verte tan destruida, ¿sabes? ¡Hola, muchachas! ¡Holi! ¡Hola, chicas! ¡Ay, vale! Los pasapalos de la pijamada estaban buenísimos. ¡Ay, qué papitas! ¡Qué pequeños! ¡Qué tor... Eh, sí, sí. Todo estuvo riquísimo. ¡Ay, qué bueno que la pasaron súper bien, chicas! Ay, Rosy, me da mucha pena preguntarte, pero... ¿Qué fue lo que tuviste entre Gabriel y Nathalie? Ay, no es por nada. Pero Nathalie y Gabriel se veían tan cariñositos. O sea, así como algo más que amigos. ¿En serio? Ay, sí, pero que de lo peorcito. O sea, Nathalie es tu prima y Gabriel es tu novio. Pero yo casi me caigo para atrás cuando lo vi tan juntos. Bueno, Rosy, Gabriel y yo terminamos hace algunos días. ¿Qué? ¿Y cómo es que ese chisme no llegó a mis oídos? ¡Gaby, qué traición! ¿Por qué no me lo contaste? Es que yo no quería que nadie se enterara. Y si te lo contaba a ti, bueno, toda la academia lo iba a saber. Ay, me ofendes. Si tú no querías que nadie se enterara, pues yo ni bajo tortura hubiese abierto mi bella boquita. Ay, bueno, Rosy, igual Gabriel ya se encontró otra chama. Ay, Gaby, pero tú todavía lo quieres. Ay, claro que lo quiero. Pero estaba muy confundida. Ay, confundida. Ay, Gaby, o sea. ¿Y eso por qué? Es que... Me gusta otro chamo. ¿Otro chamo? Ay, agárrame que me caigo. Ay, más que un chamo, es todo un superhéroe. ¿Un superhéroe? ¿Quién? Batman, Hulk, no. El Hombre Araña, Superman. ¡No! Es... el enmascarado del amor. ¿Qué? ¿Mi enmascarado? Pues sí, niña. Como lo oyes, Jorgito y yo vamos a seguir saliendo. ¿Sabes qué? No te creo nada. Pues eso es problema tuyo, niña. Lo que sí te digo es que si te vas a quedar aquí en Caracas, deberías ir acostumbrándote a vernos juntos, ¿sabes? Rosme, Ori, Jorge y Arán están peleando en la plaza. Jorge y Arán. Mira, Jelly. ¿Y se puede saber más o menos por qué, motivo, razón y o circunstancias esos dos están peleando? Ay, muérete, amigui. Que se supo que Arán y Kelly tuvieron algo, ¿sabes? ¿Aran y Kelly? Sí, amigui. Ya Natalie y Adriana le dijeron todo a Jorge. ¿Qué tal? Fin de mundo. Pues sí, eso era precisamente lo que yo necesitaba. Ay, Rosme, ¿y eso será verdad? Ay, niña, eso es lo de menos. Que lo único importante es que la campesina va a ser totalmente equis en la vida de Jorge. Y eso no nos podemos perder, ¿ok? Cuéntame, Claudia. ¿Cómo Jorge dejó a Kelly? Ay, Ana y Karina, yo no quiero hablar de eso. Suficiente tengo con que ahora me haya terminado. Ay, bueno, de lo que sí quiero hablar es lo del concierto. Por fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo del concierto? Ay, Claudia, no había podido decirte, pero no vamos a poder hacer nada. ¿Cómo que no vamos a hacer nada? Bueno, Claudia, es que yo me voy de viaje y como no voy a estar el día del concierto, es mejor que te olvides de eso. No, Ana Karina, mira. Claudia, tú y yo quedamos en sabotearle el concierto a Yuvana y a Chario. Tú no me puedes hacer eso. Pero a mí me salió otra cosa. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo que qué me puedes decir? Ana Karina, yo entré en la oficina de Yuvana a espiar y Magali casi me descubre. Pero yo no puedo hacer nada. Mi viaje es un hecho. Ay, Ana Karina, tú no me vas a ver la cara de tonta. O tú haces lo que prometiste, o yo facilito le cuento a Yuvana lo que tú le ibas a hacer. ¿Qué tal? Claudia, ¿y qué fue lo que te prometió Ana Karina? Víctor. ¿Y qué es lo que le vas a contar a Yuvana? Dime, Claudia, ¿qué es lo que te prometió Ana Karina? Lo que pasa es que Claudia está molesta conmigo porque yo le prometí que iba a ayudar a Cheryl con mis contactos en la disquera. Ajá. Y entonces, como yo me voy de viaje, lamentablemente no voy a poder ayudarte. Eh, sí, Víctor, eso es verdad. Lo que pasa es que yo quería darle la sorpresa a Cheryl, pero como Ana Karina se va... ¿Saben qué? No les creo nada. Claudia, tú amenazaste a Ana Karina que ibas a hablar con Yuvana. Así que explíqueme este misterio. Víctor, no te enrolles. Yo lo único que quiero es ayudar a Claudia y... más nada. Eso es mentira. ¿Cómo que mentira? Bueno, entonces, Claudia. Mira, Víctor, yo te voy a decir toda la verdad. ¡Jorge, no le creas! Todo esto es un invento de ellas dos, Vale. Sí, Arán, y te va a creer precisamente a ti que le ha caído toda la novia de tu pana. Pero esta vez es verdad. Todo esto es un invento de Adriana. ¡Ay, Arán, por favor! ¿Cómo que un invento mío? ¡Jorge, créeme! ¡Esta chama rola mentirosa! Con Adriana no te metas, payaso. Mira que ella es una de las pocas personas que me ha demostrado que en sí es sincera. Pero no te das cuenta, men. Esta chama es lo que quiere rayar a Kelly contigo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Jorge? Llegó la que faltaba. Mira, pero ahora sí ustedes dos van a decir la verdad. ¿La verdad de qué? Nada, Kelly. Que esta inventó una historia sobre nosotros. ¿Qué tal? No, 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 no. Ninguna historia. Yo solo estoy diciendo la verdad. Que tú y Arán engañaban a Jorge desde hace tiempo. ¿Que Arán y yo qué? ¡Ay, pero confiésalo ya, Kelly! Arán y tú tenían tiempo encontrándose en la luchería. Adriana, ¿de qué estás hablando? ¡Ay, pero habla, pues! No te hagas la inocente, Jorge. Ella lo sabe todo. ¡Chama! ¡Tú eres una falsa! ¿Falsa? ¿Y qué vas a hablar tú de eso, Kelly? Si me diste la cara de gallo con Arán. Jorge, tú no entiendes nada. Adriana se hizo pasar por mi amiga. ¡Ah, claro! Como ya ella me contó toda la verdad, ¿ya no es más tu amiga? ¡Que no vale! ¡Déjame hablar! Adriana está inventando todo. Yo nunca he salido con Arán. ¿Ves, panita? Eso es lo mismo que te estoy diciendo yo. Adriana está inventando todo esto para separarnos. ¿No lo ves? Sí, es verdad. Yo sí hice algo para separarlo. Pero lo hice para proteger a Jorge de tu falsedad, chica. Adriana, ¿de qué estás hablando? ¿Tú lo que quieres es hundirme? Bueno, si tú lo dices. Pero yo quiero que tú sepas que yo fui la que le avisó a tu papá que ustedes dos estaban en la playa. ¿Tú, Adriana? Sí. Y lo hice para que no te siguieras burlando de Jorge. Y yo que pensé que tú eras mi amiga. Resulta que todo el tiempo ha sido una hipócrita. Mira, tú a Adriana no le hablas así. Jorge, ¿tú no puedes creer todo eso? Ni a Almi, ¿por qué no lo va a creer si es la purita verdad? Además, yo te vi a vos y a Arán en un raro por ahí. ¡Qué casualidad, Vale! Que las únicas dos personas que supuestamente nos vieron fueron Adriana y su hermanita. No, seguramente que no, Arán. Pero son las únicas dos que se atrevieron a decírmelo. Y son más sinceras que ustedes dos. ¿Pero qué te pasa, Rosángela? Yo sé, para, niña. Olvídate de mí. Enmascarado. Él no es para ti, ¿sabes? ¿Tu enmascarado? Pero, Rosy, tú no estás empatadísima con Nicolás. Uy, es que a ti también te... Uy, no. Pisa frenos y detente. Tú no sabes nada, niña. O sea, hazme caso y anula eso de tu cabeza. Y para siempre, ¿ok? Pero, ¿cuál es el problema con que a mí me gusta el enmascarado? Ay, Gaby, confía en mí. No te puedo revelar el secreto. El secreto. El secreto. Ay, porfa, Rosy, cuéntame. Además, la chismosa aquí eres tú. Oye, ok, Gaby. Te voy a contar el gran misterio. Todavía se le enmascararon sus actividades heroicas. Pero, ¿no conoces su verdadera identidad? Y tú sí. Ay, porfa, dime quién es, quién es. El enmascarado del amor es... Es... ¡Es Nicolás! ¡Nicolás! ¿Por qué no me crees? Porque me di cuenta que eres una mentirosa, Kelly. Pero, Jorge, por favor, no te vayas. Ya deja el teatro, Kelly. Mira, ya yo no me creo tus lágrimas. Pero, mi amor... Y, por favor, no me digas más, ¿eh? Hipócrita. Muchachos, ¿nos vamos también nosotros? Vámonos. Ay, amiguis, esta fiesta ya se acabó. O sea... Kelly, nos fregaron pedísimo, pero no te puedes poner así. ¿Qué quieres que haga, Aran? Adriguar quién nos hizo todo esto. Mira, ahí en la maracucha nos rayaron durísimo. Pero yo sé que hay alguien más metido en todo esto y yo lo voy a adriguar ya mismo. Siempre es lo mismo. Cada vez que Jorge se desaparece, al que le toca hacer todo el trabajo es a mí. ¡Ay, claro! ¡Al más gallo! ¡Claro! ¡Al más gallo! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Ay, yo, cabrón Nicolás! Ah, eres tú. ¡Experimento de dentista! ¡Ah! ¡Qué grosero! ¡Claro! ¡Seguro estás así! ¡Porque Alfredito se te adelantó y trajo a Valesquita en la codemia! Sí, el traidor. Y ya me enteré que fuiste tú la que dio el teléfono de Valesquita a Alfredo. ¡Ay, chico! Es que a mí me parece que hacen una pareja tan bonita. Y es que además de dientona eres vendida. ¿Vendida yo? Sí, tú, Barbárie. Que le andas haciendo la segunda a Alfredo a ver si se espata con Valesca. ¡Ay, pero ¿y cuál es el problema, chico? Pena, te debería dar a andar pendiente de la prima de tu propia novia. ¿Tú no crees? Víctor, yo te voy a decir toda la verdad. Bueno, espero que sea la verdad. La verdad, porque ustedes dos andan en algo raro con ese cuento de que tú vas a hablar con Yuvana y eso. Lo que pasa es que Ana Karina... Lo que pasa es que yo también le conté a Claudia sobre mis sospechas que Yuvana quiere sabotear a Cherio. ¿Eso es verdad, Claudia? Eh, sí, Víctor. Yo me molesté con Ana Karina y le amenacé de que se lo iba a contar toda a Yuvana. ¿Segura? Ay, sí, Víctor, ¿qué más puede ser? Bueno, yo espero que esa sea la verdad. Claro que sí, Víctor, cálmate. Ni que fuéramos tus enemigas. No, pero si yo estoy calmado. Es más, estoy tan tranquilo que me voy. Chao con ustedes. Chao, Víctor. Chao. Mira, niñita, ve pensando bien lo que dices. Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer. Ay, Claudita, a ti tampoco te conviene que Yuvana sepa sobre nuestros planes del concierto. ¿Y por qué, según tú? Ay, niñita. Te falta tanto por aprender. Si Yuvana se enteras sobre nuestros planes del concierto, todo el mundo va a enterarse que tú eres la que me estabas ayudando. ¿Qué te parece? ¡Nicolás es el enmascarado! Uy, ahora me captas porque no te puedes fijar Never in the Life es mi enmascarado. ¿Pero tú estás segura de eso? Es que yo conozco a Nicolás desde hace tiempo y jamás se me había pasado por la cabeza que él sea el enmascarado. ¡Uy, claro que estoy segura! O sea, mi supernovio me dio pruebas infalibles, pero no te puedo contar los detalles. Pero, ¿Nicolás es el enmascarado? ¡Que sí! Así que te agradezco que por favor colabores y no te acerques más a mi supernovio, ¿ok? Claro, Rosy, yo sé que Nicolás es tu novio, tranquila. Ay, menos mal que todo quedó claro. Pero júrame que nadie se puede enterar de la verdadera identidad de mi supernovio. Tranquila que yo no le digo a nadie. Pero por favor, no le digas a Nicolás que yo sé quién es él. Ay, tranqui, no se va a enterar. O sea, esto queda entre tú y yo. Ahora nunca más voy a poder ver a Nicolás solamente como un amigo. Ay, Kelly. Mira, apenas recibí tu mensaje me vine corriendo. Ciril, es horrible. No te imaginas lo que pasó. Volviste a pelear con Jorge, ¿verdad? Adriana me traicionó. ¿Qué? Ya va, pero Adriana no es que es amiga tuya, pues. Eso era lo que yo pensaba, pero no. Ay, Kelly. Cálmate un pelo, sí, amiga. Mira, explícame bien qué fue lo que te hizo Adriana. Bueno, lo que pasa es que Adriana le contó a Jorge que yo supuestamente me veía con Arán antes de irme para Valencia. Ya, pero ¿por qué Adriana hizo eso? Ay, no sé. Pero fue la que le contó a mi papá que yo me escapé para la playa con Jorge también. ¿Fue Adriana? Sí, Chama. ¿Y qué saben cuántas cosas más me hizo? Ay, Kelly, pero tú no te puedes quedar así, amiga. Mira, tú tienes que arreglar las cosas de una vez con Jorge. Jorge no me quiere escuchar. Él no me cree en nada. Él solamente le cree a ella. Bueno, Kelly, pero si no te escucha, ¿entonces tienes que enfrentarte a Adriana? Bueno, Cherry, tienes razón. Adriana me vio la cara de tonta por mucho tiempo. Pero llegó la hora de que conozca a la otra Kelly. Amiguis, ni las vacaciones de verano estuvieron tan buenas como estos, ¿saben? ¿Quién lo diría? La motolita de Kelly con su corita de tontito y que se traía algo con Arán, o sea. Ay, por favor. Y ustedes se creyeron todo ese cuento. Ay, para mí que Adriana y la maracucha le armaron tremenda trampa a Kelly, ¿saben? Ay, X, sea verdad o sea mentira, esa relación de Jorge y Kelly está a diez metros bajo tierra, ¿saben? O sea, ti, él, Capú, falleció. Y eso es precisamente lo que yo quería. A Jorgito, bien lejos de la campurusa esa. Contigo quería hablar, Rosemary. Yo sé que fuiste tú la que armó todo ese rollo con Jorge y Kelly. Mira, ¿tú le viste la cara a Kelly? Ay, Jorge, mi amor, eso es mentira. ¡Qué ridícula! Ay, Adri, es que yo te dejé que mi estrategia no falleaba. Verdaderamente. Eso de decirle a Jorge que fui yo la que llamó al papá de Kelly, estuvo genial. Pero es que yo sabía que Jorge se iba a comer al cuento completico. Y es que, de verdad, yo no sé cuál de los dos es más caído de la mata. Sí, Kelly, o él. Jorge es tan ingenuo que se ni se imagina que fui yo la que preparó todo anoche para que se consiguiera con Eran y Kelly juntos en la lunchería. ¡Tadán! ¡Adriana, eres una traidora! Hasta el final. Eres una falsa, Adriana. ¿Cómo pudiste engañarme durante todo este tiempo? No, no, un momentico, Kelly. Mira, las cosas no son así. Yo solo hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenías que hacer? Jugarme sucio. Inventar cosas de mí. Ay, eso tú no lo vas a entender. Pero yo tengo mis razones. La razón, Adriana, es que eres una baja. Mira, Kelly, como dice el reggaetón, mi hijita, lo que pasó, pasó. Así que deja el berrinche y ando olvidándote de Jorge de una vez por todas. Mira, Natalie, deja que ellas aclaren sus cosas. Y tú no te metas. Yo confiaba mucho en ti, Adriana. Yo te quería como una hermana. Y no resultaste ser más que una hipócrita. Ay, ya, déjame en paz, Kelly. Yo te separé de Jorge porque no soportaba más verlo contigo y no conmigo. ¿Cómo que contigo? Sí, Kelly, yo todavía amo a Jorge. ¿Te quedó claro? ¡Yo lo amo! Ahora sí entiendes, Claudia. Si tú vas a contarle a Giovanna sobre mis planes del concierto, tú vas a quedar tan mal como yo. A mí eso no me importa, Ana Karina. ¿Ah, sí? ¿No te importa que todo el mundo se entere de la trampa que le tienes a tu primita Cheryl? Pues no, no me importa. Y si tú no me piensas ayudar a sabotear el concierto, entonces yo fácilmente le voy a contar todo a Giovanna. Ay, Claudita, mira, cuenta lo que quieras. En realidad no creo que tengas el valor de arriesgarte a nada. Mi primita bella querida del alma, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Ay, Annalise, deja el drama, ni que nos quisiéramos tanto. No te resistas el cariño familiar. Y al abrazo de tu prima que tanto te va a extrañar. Dime qué quieres de una vez. Bueno, lo que pasa es que necesito un favorcito tuyo. Unito solito nada más. Ajá, pero rápido. Mira, como tú te vas de viaje, yo quería pedirte que me trajeras unos regalitos para las primas de allá de Guanarito. Solamente son tres secadores, dos planchas, un DVD, tres minas de... ¡Ay, no te soporto! Pero, ¡ay! Pero, prima, todavía faltan dos lácteos en las cremas de las arrugas de la abuela. ¡Prima! Vete, Ana Karina. No te necesito. Igual yo sola voy a acabar con la carrera de Cheryl en el concierto. Entonces, cavernicolás, ¿no te da pena estar pendiente de Valesca, la prima de tu propia novia? ¡Barbárie! ¡Me ofende! ¿Cómo puedes pensar que yo estoy pendiente con Valesca? Ay, por favor, si se te atota clarito, que cada vez que la ves, te babeas. Primero, yo no me babeo desde que me deje de chupar el dedo. Bueno, eso fue hace como 15 días más o menos, ¿no? ¡Exacto! Y segundo, deja de estar inventando cosas que me vas a meter en un problema con mi adorada Catira. Por favor, ya todo el mundo sabe que a ti te gusta Valesca. Además, ya vas a ver, voy a buscar a un testigo. ¡Gaby! Ven acá un momento, por favor. ¡Ay, no, no! Ahora que sé que Nicolás es el enmascarado, no voy a poder disimular que me gusta. ¡Ay, cómo están! Bien, ¿y tú, Gaby? ¡Ay, de maravilla! ¡Ay, Chama, qué te pasa! Pareciera que nunca hubieras visto a Nicolás. ¡Ay, es que, es que no lo había visto bien! Estás más alto. ¿Creciste anoche? Unos centímetros, como todas las noches. Ay, Gaby, después le preguntaste hasta cuánto pesa. Pero dime tú que no te diste cuenta que en la pijama de Nicolás estaba pendiente de Valesca. ¿Qué? ¡Ay, Nicolás, me vas explicando ya mismo cómo es que estás pendiente de esa niñita! Pues sí, Kelly, yo todavía amo a Jorge, sí. Por eso te separé de él. Por eso yo te mandé para Valencia. Y por eso voy a hacer lo que sea necesario para que no vuelva contigo más nunca. ¡Driana! Chica, de verdad no te reconozco. Pues lo lamento, Cheryl, pero yo tengo que luchar por Jorge. Bueno, pero es que todo lo que estás diciendo no te justifica a todo lo que hiciste. ¿Sabes qué te pasaste? Pues sí, tal vez me pasé, pero lo hice porque yo amo a Jorge y no lo pienso perder. Adriana, pero lo que no se vale es hacerte pasar por mi amiga para clavarme una apuñalada por la espalda. Mira, valencianita, por mucho que gritées y patalíes, ya Jorge no te cree nada. Así que resignate de una buena vez. No, Natalie, ella no tiene que resignarse. Porque si Jorge no la quiere escuchar, pues a mí sí me va a creer. Y ya mismo le voy a contar todo. ¡Todo! Dime, Rosemary, tú le dijiste a las brujas de Natalie y Adriana que armaran todo ese rollo, ¿verdad? Ay, ok, ya para, niño. Todo el mundo no tiene que enterarse que anda sulfúrico, ¿sabes? Mira, yo a ti te dije bien claro que no quería que me metieras en tu plan loco de chiquillo tubado con Kelly. Tú no tenías por qué meterme en ese rollo, ¿vale? Ay, amigui, este, necesito hablar un segundito a solas con Arán, ¿ok? Estoy segura, Rosemary. Mira que Arán se ve como alterado, ¿sabes? Ay, tranqui, amigui, eso yo lo soluciono rapidito. Ok, Rosemary, pero cualquier cosa, gritas. Bye. Bye, amigui. Ay, nos vemos en un rato. ¿Ahora sí me vas a decir la verdad? Ay, ok, niño, ya para. Cálmate que te va a dar algo. ¿Cómo te explico que yo no tuve nada que ver con ese show? Chama, yo a ti te conozco. Ese rollo decía Rosemary por todos lados. Uy, pero qué equis, niño, ¿cómo te explico? Yo no moví ni un solo dedo para que Jorgito armara todo ese escándalo. ¿Me captas? Yo a ti no te creo nada, chica. Uy, pero qué intenso. Si yo tuviera algo que ver, te lo diría, Arancito. Pero T-J-U-R-O, o sea, te juro que nada que ver. Chama, yo a ti no te creo. Tú andabas con un cuento a decirle a Jorge que Kelly y yo andábamos en algo raro. Y al rato se apareció el George reclamando. Pues lo creas o no, yo no tuve nada que ver. Y si quieres saber algo más, pregúntaselo a tu exnoviecita, Claudia. ¿A Claudia? ¿Y qué tiene que ver Claudia en todo esto? Pues lo siento, Arancito, pero yo no te voy a decir más nada. Así que ya sabes, si quieres saber algo más, pregúntaselo a la Cuatro Ojos. Pregúntale qué nos pidió a mis amiguitos y a mí. Hasta el final Somos tu y yo Hasta el final Nada, ni... Somos tu y yo Hasta el final Nada, ni... ¡Anda, niño! Ve a preguntarle a tu exnoviecita cuál fue el favorcito que nos pidió. ¿Y qué tiene que ver lo que Claudia les pidió a lo que pasó con Jorge y Kelly? Uy, pero qué lento estás. Te estoy diciendo que le preguntes directamente a la Cuatro Ojos. Pero dime lo que tú sabes, Rosemary. Uy, que yo no sé nada, Aranc. Voy a hablar con Claudia. Y si quieres reclamarle a alguien, reclámale a Adriana, que fue la que te metió en todo este rollo. Porque yo no tengo nada que ver. Ok, flaca. Ok. Pero te voy a decir algo. Si Adriana quiso rayar a Kelly con Jorge, es porque a lo mejor está pendiente con él. ¿Y qué tal si te lo quita? No sé, ubícate en la vida, niño. Eso nunca va a pasar, ¿ok? Ayúdame, flaquita, por favor. Hasta te conviene ayudarme a tumbarle la mentira a Adriana. ¿Ah, sí? ¿Y cómo que me conviene, Arán? Mira, porque así quedas súper bien con Jorge y de paso hundes a Adriana. Bueno, si lo pones así. Ahora sí nos estamos entendiendo otra vez. Entendiendo nada, Arán. Never in the life. Si es por mí, Jorjito, nunca se va a enterar de que la incipia a Adriana le montó una trampa. ¿Me captas? ¿Pero por qué? Dime pues, Nicolás, ¿cómo es eso que a ti te gusta, Valesca? Ya va, Gaby. ¿Por qué tú te pones así? Pero va, Gaby. Cualquiera piensa que estás celosa. ¿Celosa? ¿Yo? Para nada. Entonces, ¿cuál es tu ataque? Es que... Es que... Yo soy amiga de Rosángela y me preocupa lo que dice Bárbara. ¿En verdad a ti te gusta, Valesca? No, para nada. Eso es un invento de la barbarie. ¿Un invento? Sí, ven para explicarte mejor. Y tú, dientona, deja de estar inventando cosas que me vas a meter en un rollo con mi catira. Entonces, ¿a ti no te gusta, Valesca? Para nada. Yo soy únicamente fiel a mi catira. Ay, por cosas como esas es que siempre me has gustado. ¿Que siempre te he gustado? Sí. Y yo sé que para ti soy solo una amiga, pero es que ya no aguanto más. Y te voy a confesar mis sentimientos por ti. ¿Tus sentimientos por mí? ¡George! Eh, ¿qué pasó, primo? ¿No te vi? ¿Qué pasó, chamo? Andás como acelerado. ¿Qué no me pasó, primo? Chamo, ya yo no quiero ni hablar de eso. Bueno, ¿pero qué es? Echa para afuera. Te va a dar algo, primate. Bueno, primo, lo que pasa es que me terminé de seleccionar de Kelly. Chamo, ¿tú vas a seguir con eso? ¿Y ahora qué hizo la chama? Lo que resulta que descubrí que ella y Arán me estaban engañando desde hace tiempo. ¿Kelly con Arán? No, no, ya va, ya va, Jorge. ¿Y tú de dónde sacaste eso? No, me lo dijo Adriana. ¿Y ya tú hablaste con Kelly? Sí, de hecho, los paré a los dos de frente y se los pregunté. Ajá, ¿y qué te dijeron? No, qué más, que los mentirosos eso me lo negaron todo. Bueno, chamo, es su palabra contra la de Adriana. ¿Y qué quieres decir tú con eso? Tú sabes bien lo que quiero decir, Jorge. ¿Tú le crees más a Adriana que a Kelly? Honestamente, sí, Víctor. Porque Adriana no tiene por qué ponerse a inventar ese chico. ¿Estás seguro, Jorge? ¿Tú no has pensado que de repente esa chama lo que quiere es separarte de Kelly? Pues sí, ya mismo le voy a decir a Jorge que ustedes inventaron esa mentira sobre Kelly y Arán. Mira, más te vale que penséis antes de abrir la bocota, Cherry. Ay, pues yo no les tengo miedo. Ah, sí, pues si vos te metéis donde no te han llamado, bueno, también vamos a acabar con tu noviazgo con Víctor. Hagan lo que quieran. Pero llámalo a ver que Jorge me va a creer a mí. Tranquila, Cherry, no vale seguir discutiendo con estas dos tramposas. Ay, ya, Kelly, Jorge no te cree nada. Así que mejor, vete preparando, porque de aquí al concierto, él y yo vamos a estar lo que se llama empatadísimos. Eso, escríbelo. ¿Sabes algo, Adriana? A lo mejor Jorge no vuelve conmigo, pero estoy segurísima que tampoco contigo. ¿Sabes? Él se puede empatar con cualquier otra chama. A lo mejor con... Rosemary. Somos fríos hasta el final, el tiempo nunca nos cambiará.